Muy bien, entonces vamos a empezar Lupita San, Alejandro San, ¿cómo va? Ay, ¿cómo va? Aquí nada más para presentar a Alejandro San, porque el día de hoy viene para tomar casi muestra. Entonces no voy a preguntar nada, prácticamente hasta que integren Luz San y Marieta San. Ah, ya parece que... Bueno, entonces por lo mismo que aquí, pero no voy a preguntar. Pero si algo tiene dudas al respecto a lo que estamos haciendo, puede preguntar. Entonces nada más para que sepas, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar. Marieta San, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ay, ¿cómo va? Muy bien, entonces... Perfecto, entonces día de hoy seguimos trabajando tema de la introducciones. Sin embargo, pues vamos a avanzar. Lo que vamos a aprender sería la katakana. Sí, la vez pasada aprendimos hiragana. Nada más aquí quiero preguntar, Lupita San, katakana y hiragana, ¿cuáles son las diferencias? Hiragana es para todo lo japonés y katakana se utiliza para palabras del extranjero. Exactamente, es para palabras japonés, hiragana y palabras extranjeras, katakana. Por ejemplo, Marieta San, palabra katakana, ¿qué será? Un ejemplo. Ah, go-hi. Go-hi. Y desné, arida todos hay más. Go-hi. Exactamente, esta palabra viene de inglés, ¿sí? De que go-hi es como coffee. Coffee, pero nosotros adaptamos cierta forma de nuestro modo y luego quedaron co-hi, ¿sí? Y mayoría de palabras sí adaptamos de inglés como importadas, ¿sí? Pero hay varias palabras a veces de alemán, francés, español. Sí, por ejemplo, tacos. Sí, es, bueno, no tanto como español, pero comida de aquí y también todos escribimos katakana. Entonces, realmente es como uso de momentos, no hay mucho. Entonces, lo que yo quiero decir, Marieta San y Rupi Tazán, prioridad, hiragana. Sí, pero cuando yo digo prioridad, ustedes dejan completamente katakana y luego no le aprenden. Entonces, no estoy diciendo que no tiene que hacerlo, más bien tiene que aprender primero hiragana, luego vamos a katakana, ¿sí? Pero como ya no esperan realmente material de que hasta que ustedes aprenden katakana y hiragana, vamos a ir adelantando poco a poco, no, sino ya aparecen ambos al mismo tiempo. Por eso vamos a estudiar. Muy bien, entonces igual vamos a aprender esta tabla y escribir un punto día de hoy desde A-I-V-O hasta el completo guau. Nada más, este, tomando en cuenta de que la vez pasada, como dije, este, exactamente mismas pronunciaciones de katakana y hiragana. Sí, este, son 46 letras. Entonces, ya aprendimos o trabajamos 46 de hiragana y día de hoy 46 de katakana. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar desde A-I-V-O. Vamos a empezar con estas letras y la característica de katakana es como recto, como recto y no es como curvitas que tuvo de hiraganas, ¿ok? Entonces vamos a empezar, empezamos. Importante respetar juntos los atrasos, ¿ok? Entonces empezamos con S-A, empezamos. I-C-I-N-I. Adelante, ¿eh? Esta pronunciación es A. Vamos a todos modos practicar las pronunciaciones, ¿eh? Por momento vamos a concentrar a escribir. Siguiente. I-I-C-I-N-I. Siguientes. U-I-C-I-N-I-S-A-N-U. Siguientes. I-C-I-N-I-S-A-N-I. La última. I-C-I-N-I-S-A-N-U. Nada más como que no me dejan, bueno, tienen que estar pegados ahí. Bien, entonces con eso terminamos con una A. Vamos a repetir juntos. Marieta-san, desactivan el micrófono, pero me repiten, por favor. Repita-san aquí juntos, ¿ok? Si Alejandra-san quiere, adelante conmigo, ¿ok? A-I-U-E-O. Muy bien. Vamos a empezar entonces con una K. Empezamos. I-C-I-N-I. Yo creo que en I no hay problema. Es como I-C-I, es que tiene como I-C-I. Aquí es importante. Es como subir hacia arriba. Y-N-I. K-A. Vamos a los siguientes. K-I-I-C-I-N-I-S-A-N-I. Siguientes, ku, ichi, ni, otra vez, parte de ni, ku, siguientes, ke, ichi, ni, san, solo que tiene que estar todo conectado, nada más computador no me dejan, pero debe ser así, el otro es así, ke. Vamos a última, ku, ichi, ni, ichi, ni, ko, es ne. Muy bien, entonces con eso terminamos, kurumunaka, vamos a leer juntos. Krika, me repiten por favor. Ka, ki, ku, ke, ko. Muy bien, arigatou gozaimasu. Marieta-san, lee por favor desde ka hasta ko, adelante. Subarashii, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces vamos a ir ahorita a la siguiente columna, sa. Empezamos, ichi, ni, san, sa. Vamos a las siguientes. Si, si, ichi, ni, san, si. Siguientes. Si, ichi, ni, su. Vamos a las siguientes. Se, ichi, ni. La última. Ichi, ni, so. Muy bien, entonces con eso terminamos. Columna, sa. Vamos a leer juntos. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. Se. Se. So. So. Marieta-san,どうぞ. Sa, si, su, se, so. その通り,ね. Arigatou gozaimasu. Excelente. Vamos a las siguientes. Columna, ta. Empezamos. Ichi, ni, san. Ta. Es, ne. Otra vez. Ichi, ni, san. Es, ne. Siguiente. Chi. Ichi, ni, san. Bien. Siguientes. Ichi, ni, san. Su. Siguientes. Te. Ichi, ni, san. Te. La última. Ichi, ni. Po. Es, ne. Muy bien. Con eso terminamos la corumna, ta. Vamos a leer juntos. Me repiten, por favor. Ta. Si. Su. Te. To. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Acomendarse. Marieta-san, lee, por favor. Onegaishimasu. Ta, chi, su, te, to. Suarashii. Arigatou gozaimasu. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Vamos a empezar con una, na. Empezamos. Ichi. Ni. Na. Es, ne. Ni. Ichi. Ni. Siguiente. Nu. Ichi. Ni. Nu. Siguiente. Ne. Ne. Ichi. Ni. San. Yon. Ne. Nada más que tiene que estar todo este conectados. Ay. La última. No. Ichi. Muy bien. Entonces con eso terminamos con una, na. Me repiten, por favor. Na. Na. Ni. Ni. Nu. Ne. No. Muy bien. Marieta-san. Dozo. Na. Ni. No. E. No. Suarashii. Arigatou gozaimasu. Muy bien. Entonces hasta aquí terminamos la mitad. Sí. Entonces, bueno, antes de que seguimos, me gustaría dejar como unos, este, como vocabulario o frases importantes que utilizamos en las clases. Esta palabra es muy importante. A partir de ahorita quiero que utilicen. Choto mate kudasai. Choto mate kudasai, né. Kudasai. Kudasai. Choto mate kudasai. ¿Qué significado? Aquí sería espere o un momento, por favor. Por ejemplo, es algo que yo pregunto a ustedes y quiero que espere tantitos. Digo, sí, sé que sí. Sí, pero ahorita dame chance. Entonces usted le puede decir, choto mate kudasai. Sí, es una palabra importante. Ahorita vamos a practicar las pronunciaciones, pero vamos a aprender uno más. Kudasai. 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 Ni. Ha. Siguiente. Ji. Ichi. Ni. Siguiente. Fu. I. Chi. Siguiente. He. I. Chi. Siguiente. Nada más que aquí. Y H, a lo mejor no expliqué la vez pasada, pero pronunciación no es E, sino H, ¿sí? H, muy bien, siguientes. Ho, ichi, ni, san, yon, ¿sí? Esto sería la columna A, ¿sí? Ni nariz más. では繰り返してください. Ha, ha, hi, fu, he, ho. 素晴らしい,ありがとうございます. マリエッタさんどうぞ. Ha, hi, fu, he, ho. 素晴らしい,ありがとうございます. では次に行きます. columna, ma,ですね. では行きます. 1, 2, ma. Siguientes, mi, ichi, ni, san. Siguientes, mu, ichi, ni, mu. Siguientes, me, ichi, ni. mo, ichi, ni, san, mo. Esto sería la, eh, ma, mi, mu, me, mo, columna, ma,ですね. Entonces vamos a practicar las pronunciaciones. Clicca y seください. Ma, mi, mu, me, mo. 素晴らしい. では Mariettaさんどうぞ. Ma, mi, mu, me, mo. Pardon, eh. Arigatamos además. Muy bien, entonces vamos a ir columna, ya,ですね. En este caso no es cinco letras, sino únicamente tres letras. Lupita, o sea, no sé si Terco es que lo que expliqué de jiráganas, porque no existe aquí blanco y branco. Que sería arrepentir el sonido. O sea, aquí sería como yi, que sería que... Pero es correcto lo que dice Lupitaさん. Lo que pasa es que esta letra que estaba existía, porque es muy raro de que cinco, 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 luego de repente tres, ¿no? Y, pero esta letra sí ya existía, esa pronunciación es con otra letra. Si en este caso lo que correspondía ya i, como édane, i, ya, i, yu, e, o, yo. Sí, entonces este i, e estaba aquí, pero, pues, pregunta es para qué complicamos la, pues, vida, ¿no? Pues la misma pronunciación es, misma katakanas, entonces, para qué. Y luego ya eliminamos. Entonces, prácticamente. Ahorita nadie no utiliza ni existe como idioma japonés. ¿Sí? Bien, entonces vamos a practicar. Este, empezamos. Ya, ya, yi, ni. Yo, ya, yi, ni. Ay, siguiente. Ichi, ni, san, yo, ya, yu, yo, ¿desne? Vamos a practicar las pronunciaciones. Kuri kaishu dasai, ya. Este caso, Lupita, no es como ya de español, sino como ya, como ya, pero más como juntitos. Nuevamente es ya, yu, yo. Marieta-san, dos. Ya, yu, yo. Son, eh. Ok, des. Arigato gozaimasu. Muy bien, vamos a los siguientes. Hay la, vamos a empezar. Ichi, ni, la, li. Ichi, ni, li. Ichi, ni, lu. Ichi, le. Ichi, ni, san. Lo. Con eso completamos este córmina, la. Vamos a practicar junto a las pronunciaciones. Kuri kaishite kudasai. La, la, li, li, lu, lu, le, le, lo. Muy bien, aquí como habían dicho de que R, pero no de R de español, como la, li, ru, re, lo. Así quedamos. Ok, bien, vamos a la siguiente. Marieta-san, onegai shimasu. La, li, ru, ru, ru. Son, eh. La, li, ru, ru, ru. Es correcto. Bien, vamos a las últimas. Eh, columna. De wa. Eh, empezamos. Wa. Ichi. Ni. Wa. Siguiente. Ichi. Comenzar. Ichi. Ni. San. Wo. O. La última. Ichi. Ni. Wa. Wo. Un. Es, né. Vamos a leer juntos. Kuri kaishite kudasai. Wa. Wa. Wo. Un. Suarachi. Arigatouzai. Marieta-san, dozo. Wa. Wo. Un. O. Que. Des, né. Arigatouzai. Mas. Esto sería la, este, con, bueno, eh, completos de, eh, katakana. Normalmente, lo que batallan mexicanos, katakana. La verdad, ningunos que había escuchado hasta ahorita, este, que alguien que, ah, mime fácil más, eh, katakana que jiragana. Nunca, este, nunca he tenido de este caso. Entonces, hay que trabajar. Yo creo que, promedio, trabajando, trabajando, clases, afuera de clase, y así, y yo creo que tardaría cinco meses, promedio. Hay algunos que rápido, serían como dos meses, pero muy rápido. Entonces, no quiero que ustedes presione demasiado de que, no, pues, solo una clase. Entonces, tengo que aprender todo, pues, no estoy pidiendo eso. Sí, este, más o menos, yo estoy calculando de que batallan hasta las cinco meses. Entonces, importante ustedes de ahora en adelante, jiragana de tabla, y mano derecha sería katakana de tablitas, para ver de que, de que, que dice ahí, no hay problema, checándolo y para encontrarlo. Sí, muy bien. Entonces, eso se trata de katakana. Muy bien, entonces, Lupita-san, ¿shitsumon ga arimasu ka? No, no puedo. Muy bien, recordando, no hay problemas. Sí, este, en las preguntas que aprendimos, o frases que aprendimos, shitsu, shitsumon ga arimasu ka. Esto lo que estoy preguntando, este, tienes pregunta. Yo creo que hasta ahí sí, pero forma de pregunta, digo, respuesta sería, hai, arimasu. Ok, sería, sí, lo tengo, la tengo. Sí, si no, i-e arimasu. ¿Ves, né? I-e arimasu. O puede ser como un poco más casual, daijoubu desu. Da-i-i-yo-bu desu. Como daijoubu desu. Daijoubu desu, significado es como que está, está todo bien, todo bien. Así también puedes contestar. Shitsumon ga arimasu ka, hai arimasu, i arimasu, i arimasu, daijoubu desu. Hai,では, Lupita-san, shitsumon ga arimasu ka? Ya, arimasu. Hai,わかりました. Marietta-san, shitsumon ga arimasu ka? Ya, shitsumon ga arimasu ka. Hai, arimasu, ii arimasu, ii arimasu, ii arimasu. En este caso, Marietta-san dijo, shitsumon ga, shitsumon ga, shitsumon ga arimasu. Está bien, nada más que aquí, como no repetir tantas veces de como shitsumon, shitsumon, shitsumon ga, shitsumon, y entonces como que omitimos. Pero Marietta-san, está todo bien, ¿ok? Entonces, puede ustedes contestar. Hai, shitsumon ga arimasu, ningun problema. Ii arimasu, shitsumon ga arimasu, tampoco ningun problema. Muy bien, entonces, esto se trata de aquí. Katakana completos. Y narimasu. Entonces, antes de terminar la clase, explico, pero pues la tarea que de esta semana sería era escribir la katakana. Sí, finalmente, siguiente clase que terminamos, vamos a tratar de escribir este nombre de ustedes. Sí, porque a lo mejor como que no me digas. Pero jiragana katakana, sí, eso es lo que aprendimos, tabla de jiragana básico. Pero después existe una tabla de jiragana como de extensión. Y entonces, extensión es no tan difícil porque combinaciones. Y nosotros utilizamos algunos signos para que cambie sonidos de letra. Entonces, con eso, es que realmente puede escribir nombre de ustedes o cualquier cosa de, sobre todo, extranjeros. Sí, entonces nada más para que esté adelantando tantitos. Bien, entonces, para que no estén escribiendo tanto, ahora sí vamos a aprender vocabularios. Desde, bueno, semana pasada aprendimos desde cero hasta diez. Marieta, o sea, no sé si puede recordar desde cero hasta diez en japonés. Dozo. Cero, itzimi, san, yon. No. No, se me olvidó. No, 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 hasta yo no estaba bien. Luego, cinco. Go, rock. O, go, difícil. Hach. Q, you. Y, es, me, arigatou gozaimasu, Marieta-san. Bien, vamos a practicar juntos, ¿ok? Me repiten. Ah, kuri kai shite kudasai. Ichi, ni, san, yon, go, loku, nana, hachi, kyu, jiu. Esos son desde cero hasta diez. Si no recuerdan, mejor repasarlo. Sí, y este, porque es muy importante. Ahora sí, lo que aprendimos desde diez hasta noventa, lo vimos como estructura. Sí, desde once sería un poco más sencillo, porque jiu, sería diez. Y once, como dice nosotros, sería jiu, ichi, porque diez y uno. Y entonces sería doce, sería jiu, ni. Y luego sucesivamente, jiu, san, jiu, yon, y así. Pero desde cien manejamos otra unidad. Por eso vamos a aprender ahorita este tema de números grandes. Desde aquí, la verdad, este, un poco más complicado, porque nosotros tenemos una más grande de unidad que mil. Pero eso es lo que explico ahorita la, este, aprendiendo uno por uno, ¿no? Bien, vamos a empezar desde cien. Cien en japonés sería yaku. Yaku, yaku, yaku sería cien. Sí, entonces vamos ahorita, este, contar desde cien hasta novecientos. Cliqueñeste, mi yaku, 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 yaku. Yon, yaku, 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 yaku. Entonces, eso se trata nada más como donde están subrayados aquí, como que pronunciaciones diferentes. Aquí sería la diferentes y también diferentes. Porque normalmente tiene que ser pero dependiendo de este 3, 6, 8, cambiaría las pronunciaciones y y por eso están subrayados. Pero en este caso la verdad recomendación es memorizar. Ok, entonces eso se trata de desde 100 hasta 900. Ahora, ¿cómo contar? Tomando en cuenta aprendimos la semana pasada, 100, 111. Lupita-san, ¿cómo decir el japonés? ¿Tú crees que esto? Hiyaku. Hiyaku. Ok. No te preocupes. Ahorita les voy a dar una palabra importante de ustedes. Waka-di-ma-sen. Waka-di-ma-sen. Waka-di-ma-sen sería no sé o no entiendo. Ok. Entonces, bueno, también te tocó este, Marietta-san, cuando algo que, ah, no sé, no me acuerdo y no sé. Y entonces Lupita-san, ahorita como que no sé. Como que seguramente sabe cómo contar, pero no me acuerdo, 10. Y entonces este caso, ah, sui-ma-sen, waka-di-ma-sen. ¿Verdad, eh? Sui-ma-sen sería disculpe o disculpa. ¿Verdad, eh? Deba. Ah, eh, este caso, ya, eh, oh, digo, perdón, 111. Marietta-san, ¿cómo contar 111? Oh, 100, ni-yu, no. 1, yu-an. Ah, waka-di-ma-sen. Waka-di-ma-sen. Oh, waka-di-ma-sen, casi, casi, como que andas llegando bien la respuesta, pero no. Este caso, yaku-ju-ichi, ¿sí? Lo que está mal, este, Marietta-san, ni-yu, ni-yu sería ni-yu. Yu-yu, entonces sería 20, ¿sí? San-yu, y entonces sería 30. Yon-yu, entonces 40, ¿sí? Por lo mismo de que este aquí sería yaku-ju-ichi, ¿sí? Entonces, igual que español, nada más que contando desde 100, sería yaku, y luego yu, y luego ichi, ¿sí? Eso sería la forma de contar como de números, ¿sí? Ahora sí, uno más grande. 221. Lupita-san. Ah, ¿qué sería? Ni-yu-yaku. Ni-yu-yaku, ok. Sí, ¿qué es? Ni-yu. 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 I-yu. 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 Exactamente. Es correcto. Entonces, Marietta-san. Ay. Cuatrocientos cincuenta y dos. ¿Cómo? Yonhyaku goyuu ni Exactamente Yonhyaku goyuu ni Esto sería la Como contar número de yaku Hasta 900 Prácticamente estamos repitiendo Bueno, hasta antes de 1000 Prácticamente repetimos de forma De contar números Bien, vamos a ir ahorita Siguiente unidad Seria 1000 Ok,では Merepite,繰り返してください 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 素晴らしい,ではまりやたさんどうぞ 5-100 10 EUR 7-9 6-100 1-100 Lepita-san 9-100 10-100 11-100 hoy 10 y chi exactamente cn ya que 10 y chi es me lo piensa trae como que cuando dice 10 como que yo pero no chile a 11 si es en 111 es correcto de va marietta-san por eva dos mil trescientos veinticinco no ni y yo exactamente ni cn sam ya que ni jiu Por cierto, no me expliqué, pero ¿dónde están subrayados? Están cambian los sonidos. No es Zen, sino Zen. Otro es como Tsuchikita. Todavía no hemos aprendido eso. Justamente vamos a aprender la siguiente semana, pero no es igual que lo demás. Sí, por eso están como subrayados. Ahora vamos a seguir. De Valupita Sao. Cuatro mil ochocientos treinta y nueve. ¿Dónde está? Cuatro mil ochocientos treinta y nueve. ¿Dónde está? Cuatro mil ochocientos treinta y nueve. Cuatro mil ochocientos treinta y nueve. ¿Dónde está el tercero? Como seguidos. Bien. ¿Dónde está? Cuatro mil ochocientos treinta y nueve. Cuatro mil ochocientos treinta y nueve. Es correcto. Muy bien. Entonces, Marieta-san, ¿dónde está el tercero? Cuatro mil ochocientos noventa y dos. ¿Dónde está? Cuatro mil ochocientos treinta y nueve. Su contacto es de complementary socialmente. ¿Dónde está el tercero? Cuatro mil ochocientos. Lendo based on en WOODRUFF. exposure a la". Cuatro mil ochocientos novento. ¿Dónde está el tercero? Esto sería la forma de contarse, igual que español, pues desde la más grande hacia la pequeña. Entonces, si usted está viendo desde 0, 10 y luego 100, entonces no debe tener problemas. Si nada más que acostumbrado. Ahora sí, la última más grande. Eso es el problema que siempre provoca. Nosotros tenemos la unidad más grande, sería man. Ustedes serían mil. Por eso dice diez mil. Ya no existe una unidad más grande que mil. Por eso diez y luego mil. Pero nosotros tenemos una unidad man. Por eso normalmente como traducciones o interpretaciones, a veces cero más o cero menos. Por lo mismo que como que cero, nosotros hay uno más de man. Entonces, cuando dice diez mil, si usted dice yusen. Porque diez mil, entonces sería yu y luego sen. Y entonces nosotros no entendemos nada. No sé qué se refiere. ¿Sí? Por lo mismo que nosotros tenemos una unidad más grande, sería man. ¿Ok? Entonces vamos a ver juntos. Entonces vamos a ver juntos. Eso es, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Eso se trata. Ahora, deba, ikimasu. Vamos a ver el quince mil trescientos veinticuatro. Ok. Ya, Lupita-san, o negai shimasu. Unce mil trescientos veinticuatro. Ok. Unce mil trescientos veinticuatro. No. Aquí le doy una palabras. Este también que utilizamos. Unce mil trescientos. Unce mil trescientos. Este difícil. Unce mil trescientos. Unce mil trescientos veinticuatro. Bien, Lupita-san. Unce mil trescientos. Unce mil trescientos veinticuatro. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ok? En este caso, 15 minutos de 124 sería, primero, 1,000, porque aquí, ¿no? Y luego, 5,324, nuevamente, 1,500,324, eso sería la respuesta. Vamos a ver, entonces, siguientes. En este caso, Shiman, 13,875. Entonces, Lupita, ¿sabes? ¿Cuánto? Exactamente. Vamos a ver, entonces, un número un poco más grande de Marieta-san. 34,972. ¿Dónde, Marieta-san? 34,972. Exactamente. Esa sería la forma de contar, este, número 10,000. Nuevamente, típico error sería la, 15,000, 324. Como que, pues sí, hasta ahorita tomando en cuenta, esté todo bien. Pero el problema de japonés viene uno más grande. Entonces, tal cual tiene que contar a 1,000, 5,324. Entonces, yo creo que el caso de Lupita-san, por ejemplo, es lo que utilizan este número. Si lo que quiere saber a lo mejor cliente es, pues cuánto, ¿no? Entonces, Lupita-san dice, ah, y chimango, ¿sabes? Yo un peso de eso. Entonces, entendemos. Sí, y ahora, pesos. Nosotros no utilizamos como purulares y singulares. Entonces, dice pesos, pero nosotros no, sino peso. Aunque sea un peso, hasta un millón de peso, pues peso. ¿Sí? Entonces, dependiendo que viene aquí de la unidad, ya ustedes pueden decir a japoneses de qué están contando. ¿Sí? Tatoeba, doru, dólares. ¿Sí? Y nosotros lo llamamos doru. Entonces, ichiman, gosen, sanbyaku, niju, yondoru. Entonces, entendemos que, ah, doru, dólares, 15,324. ¿Sí? Es un ejemplo. Muy bien. Entonces, eso se trata de aquí, este, la cómo contar el número hasta 90,000. ¿Sí? Aquí yo creo que no se trata de aprender ahorita mismo, sino de ahora en adelante vamos a hacer ejercicio y dentro de ahí tiene que estar, está aprendiendo. Pero, de igual manera, tiene que ustedes, ustedes mismos también, aprender ustedes mismos también tema de desde 1, 10. ¿Sí? O puede ser hasta 90,000. ¿Sí? Lupita-san, chisumonga arimasta. Ah, dozo. ¿Sí? Ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí. Eh, para, entonces, en cantidades cerradas, por ejemplo, no sé, 22,000 pesos sería ni man ni sen. 22,000 pesos sería ni man ni sen peso, es correcto. Ni man ni sen peso, es correcto. Porque no hay, pues, cero, cero, cero. No necesita decir ni man ni sen, cero, 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 cero. Entonces, como que, no, pues, tampoco es español, no dice, ¿no? Es correcto. Ahí. Eh, ah, ¿sistumonga arimasta, Lupita-san? Muy bien, ahí, 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 ahí. Ay, o Employita-san. Eh, Marieta-san, ¿sistumonga arimasta? Sí, estava no. Ay, gracias. Muy bien, entonces, eso se trata de todos, números. Ahora sí, este poquito de tiempos que tenemos, vamos a practicar cómo leer el número un poco más. Yo creo que, perdón, vamos a aprender esta parte, porque realmente practicamos ahorita durante el ejercicio, o sea, aprender la forma de cuánto cuesta usar algo, ¿sí? Y contestar, cómo contestamos, eso es lo que vamos a aprender. Esto, ahí, cóvenme. Déjame leer, por favor, Marieta-san, ¿dónde? ¿Pen es cuánto? Este, nada más, yo no quiero presionar a ustedes, pero esto lo que realmente tiene que ver, ¿sí? No es abajo. Poco a poco usted tiene que estar como retirando del mundo de alfabetos, ¿sí? Ahora, pen va y cura desca. Aquí es importante es entender este formulario, es por momentos, porque gramática todavía no estamos aprendiendo. Este, wa ikura desca, wa ikura desca, wa desca. Ahora, significado es, ¿cuánto cuesta? Ok. ¿Cuánto cuesta? Sí, forma de preguntar, este, pues, ¿cuánto cuesta? Dinero. Sí, entonces dice pen. Pen, aquí están escribiendo catacana. Sí, entonces viene de ingreso, adaptamos. ¿Qué es pen? Sería la pruma. Sí, entonces, pen va y cura desca, lo que están preguntando sería, ¿cuánto cuesta? Este, la pruma. Nadie más, ¿cuánto cuesta la pruma? Todavía no estamos entrando a la gramática, pero nuevamente, este, recuerda a ustedes de que todas formas de escrito de japonés, español, a revés. Sí, entonces, por eso ahorita pen, este, español final, pero pen, japonés, viene e inicia. Por eso es como que, eh, un poco más adelante tiene que tener un chip japonés, al revés, en el español y regresa, algo, algo así. Ok. Entonces vamos a, este, bueno, esta parte sería, ¿cuánto cuesta la pruma? Ahora sí, esta, la respuesta, eh, Lupita-san, lee, por favor. Chiyu en des. Es correcto. Ha-chi-yu en des. Muy bien. Este caso, des, sería la es, o cuesta, ¿sí? Este caso. Sí, y luego ha-chi-yu en des. Entonces, ¿qué dice aquí, Lupita-san? En des. Hachi-yu en des, ¿cuánto cuesta, qué es? En des. Un, ha-chi-yu, Marietta-san, ¿qué es? O-chenta. O-chenta. Ahora, pregunta es, en. ¿Qué es? En, ¿cuánto cuesta, Marietta-san? Ah, ¿qué es? ¿Qué es? Exactamente. Jenes. Como ustedes dicen. Sí, pero yenes no existe. Sí, y si ustedes dicen que ha-chi-yu yenes. Entonces, nadie, ningún japonés se entiende que de qué hablas. Y, y entonces, como que no entendemos. La forma correcta de pronunciación sería en. Por eso, aquí diciendo, cuesta ochenta yenes. Sí, y no hay plurales. Entonces, dice únicamente como enes. No. En, ya punto. Aunque sea un yen, pero sería ichi yen, y nien, sanen, yonen, goen, lokuen, o sucesivamente. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Pen, ¿cuánto cuesta? ¿Pen? Uh, 80 yenes. 80 yenes. Suba la shi, arigatou gozaimasu. Marietta-san, dozo. Pen, ¿cuánto cuesta? 80 yenes. Suba la shi, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces vamos a hacer pequeños ejercicios. Voy a escribir aquí. También vocabulario. Suku e... Suku e... Suku e... 100 yenes. Pasó con... Pasó con... 34,800 pesos. Y... Isu. Isu. 4,320 pesos. Bien. Tsuku e... En español sería mesa. ¿Ok? Mesa. O puede ser escritorio. Pasó con... En español sería computadora. Y luego, isu. Sería... Es de silla. En japonés. Entonces, cada uno... Yo estoy poniendo costo. Entonces, lo que vamos a hacer dinámica ahorita sería, bueno, prácticamente Marietta-san, Lupita-san, ustedes dos. Pero que pregunte entre ustedes cuánto cuesta Tsuku e... Y entonces, Lupita-san contesta, mil yenes. Y luego, Lupita-san pregunta, Marietta-san, cuánto cuesta Paso con... Y entonces, Marietta-san contesta. ¿Sí? Así es lo que vamos a trabajar. Solo que ahorita voy a dejar dos minutos para que ustedes chequen a cómo leer esta... En japonés, de números. ¿Sí? Para que no estén pensando de ese momento. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar dos minutos. Y luego, hacemos dinámicas. Ahí, ya va. Yanbaréましょう. Sin dudas, puedes preguntarme, eh. Onegaiximás. y voy a dejar esta por si ustedes quieren ver hay algo pasó como va 30 y 34 mil ochocientos noventa y dos hay hay y 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 Es correcto Eso se trata de aquí Cómo preguntar Cuánto cuesta Y cómo contestar Incluyendo todos los números Desde 100 hasta 90 mil Lupita-san ¿Hay alguna pregunta? No 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 Marieta-san ¿Hay alguna pregunta? Gracias a todos Muy bien, entonces vamos a estar cerrando La clase de hoy Nada más que voy a Vamos a ver la tarea Déjame cambiar Las pantallas para mostrar o explicar Las tareas Muy bien, eso La tarea es siguiente Vamos a Trabajarlo con la plataforma Ahorita muestro la plataforma Porque si es una cantidad No es como de Una hora, media hora Terminamos No puede terminar A esta forma Sí, entonces Voy a mostrar De todos modos ahorita Pero tiene que terminar Catacana 1 Sí, en dado caso de que Este, usted no puede terminar Este, no hay problema Pero tiene que estar trabajando Sí, porque un momento Va a bajar un poco de uso de plataforma Digo, cantidad de ejercicio O sea, ahí aprovechando Como que puede poner La corriente Pero hay que trabajar Y otra tarea Tarea semanal Tarea semanal Sería Este, catacana Igual manera que ustedes Trabajaron ahorita La jiragana Tiene que estar Todo el día Trabajando menos Fin de semana Hasta 31 de julio Sí, este Y mandándome La, este Fotos Sí, pero ahora Catacanas Sí, esas son dos tareas Que tiene que trabajar Hasta siguiente Semanas Y déjame entonces Ahorita presentarla Nuevamente voy a cambiarla Este, pantallas Este Marieta San Y ahorita muestro La Plataformas Ahí Y plataforma Sería esto Sí, justamente Jiragana Uno que tocaba Sería este, ¿no? Sí Y sí hay un monto Monto de trabajos Si abrimos aquí Y entonces todo lo que Ah, ahorita no puedo presentar Pero bueno Aquí están Lo que están mostrando Todo lo que tienen que trabajar Marieta San Distrúben para no estar Cambiando mucho Pero si picas allá Pues va a aparecer montón Sí Entonces prácticamente Hay que estar trabajando Uno por unos Sí Y ah Se me olvidó decirte Cómo que aquí está Floreciendo Floreciendo ¿Qué significado? Ya terminaste Sí Lo que no está floreciendo Pues significados Tiene que terminar Sí Y bien Y katakana Uno Aquí Hay jiragana dos Y trae Y varias cosas que están Pero brinca todos Tiene que ir katakana uno Y luego aquí Este hablen Entonces discrúben Marieta San No pude ahorita mostrando Pero Ah Yo creo que sí puedo hacerlo Así ya Muy bien Entonces esto Lo que tienen que trabajar A katakana Entonces hay muchos Lo mismo Hay muchos Entonces hay que estar trabajando Uno por uno Y eso Marieta San Lo que yo comentabas Este florecitas Que está como floreciendo Ya listo Y este todavía no Entonces eso es lo que tarea Que tiene que estar trabajando La verdad Este la cantidad de trabajos Que tiene que hacer Inicio a hacer más Y luego hacia la final Menos Entonces no quiero que tampoco Se estén sintiendo De que No tanto trabajo Tengo que hacer Todo durante curso No es Va a bajar Pero Si no ahorita lo haces bien Entonces vas a sufrir Aunque pocos trabajo Pero todo irá a ganar Entonces tarda Si como que Todos son dos oraciones Pero cuánto tarda para leer Media hora Porque buscando uno por uno Entonces eso era Que pudiera suceder Si no trabajamos bien Ahorita Si muy bien Entonces eso sería La tema de tareas Lupita-san ¿Hay alguna pregunta? Bien ¿Hay alguna pregunta? 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 Perfecto Muy bien Entonces con eso Terminamos la clase Y nos vemos Siguiente Este Fuéves Gracias Marieta-san Seonara Bye 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 Bye